ARAUJO 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 Ο Φώτης Ιωαννίδης εκτελεί στα δίκτια! Ο Παναθηναϊκός μειώνει σε 2-1 και στέλνει το μάτ στην παράταση! Μέσα στην περιοχή τον Ολμπιακός Αλεξανδρόπουλος την πιέρδισε, κάνει και το σούτ! Η μόλα στα δίκτια! Ο Αλεξανδρόπουλος! Το πρώτο του κόλ με τον Ολμπιακό και την κόλ! Τρία λεπτά πριν τελειώσει ο αγώνας! Ένα κόλ πρόκρισης για τους ορυθρόλευκους! Σποράλι περνάει την μπάλα για τον Αμπάντα Ο Αμπάντα φεύγει το σημειάκι, μένει κάτω μένει με την περιοχή ο Αμπάντα Σποράλι! Όπως όπως υποπίεση κερδίζει ο Γκάγκι ανεβαίνει ο Αργεντινός και παίζει για τον Τσιρίνος Τσιρίνος για τον Γκάγκι! 2-1 ο Βόλος! Στις καθυστερήσεις παίρνει το μάτς και σε πολύ μεγάλο βαθμό νομίζω ότι παίρνει και μια θέση στην Εξάδα μια θέση στα play-off Το κοινό ζητάει ρυθμικά ένα goal Ο Ηλίασον εκτελεί το διώξιμο ο Αραούχο! Ρέι! Στο δεύτερο δεκόκο καθυστερήσεων El Sergio Raújo Panecer con el mi para el Michal El Iván García 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 El Iván Cada Panecer El Iván García El Iván García El Iván García Laahl Lagría Laomé Adiós las These lights all around me keep blinding my eyes from you and the truth. Don't tell me, don't tell me, don't tell me why. I know, I know, I know you won't save my life, save my life. He missed the port of Ov Pure in失بل, the Devil in History and won it be, don't tell me, don't tell me why. I know, I know I can't block you, don't tell me, don't tell me how to cryptocurrency, don't tell me i want you to save my life. Rubén Pérez, Bása Ducerri, para el Juanídi, clisté tripla, sudo, en el sexto momento de desesperación. El hombre que tiene la diferencia entre el Panathinaico, desde el final de la primera vez y después, es el hombre que viene de la parte, se cobró y se sobra para el Panathinaico. Para la MIA, no hay foul. Barguentos, Arco, sudo con fuerza, el MIA, un coñazo de Arco, el 90. El Barabere, el Panathinaico, se agarra el Naki, el Nicolai Arco, se agarra con un lento. 2-2, el 2. El Amrabat y el Reachuk, con el Amrabat, que se ganen, para que se descanse el Mándalo, quien se descanse, se descanse y se descanse el 3-1 el primer momento de descanso. El Eiffel y el tercer gol con Pedro Mándalo en una personal energía del medio de la Unión. Te do auto, el periódico Si las cosas sal finales Se descanse, me 3 pasos del bombsí Se descanse, me 3 pasos del bombsí Se descanse, En la Alicumán, el Vida, el periódico, suba en la потaña El mandalos baini, pernáe el Gathet y el Tzuper, y el bala va a ir en la distancia. 1-2. ¡Tromería la gente! En el segundo momento del ejercicio. La Liga. Con el externo no viste el bala. El costeas no viste el Zito. Mionio Astéras en el 90 Tassoulis Centra Y Cephaliá gol Por el Antienta 2-2 El mismo escenario En la finalidad Tu Astéra Y el FAO Y el AMX El Fondo La selecciona La selecciona La selecciona El de Martí Y el Fondo 3-2 en el estadio de Panasal. Suárez, el Rotario se vende, quiere volver a la mesa. Y Atromyto se sofre con Zovara. Y no puede pasar el gol porque ha empezado por el FAO. Quienza, el Fises, el Fises... ...de Zivkovic, el segundo al final para el segundo. El Narei lece, el de la bola, se vende, el Narei. El Narei vuelve a la hora de la cadena de Panasal. Quienza, el de la cadena de Panasal, se rata en la barra de Panasal, al final de la cadena de Panasal. El de Panasal no puede pasar el Fouara. El equipo de la primera vez en el tercero. Y el pecado de la primera vez. En el tercero, el tercero. No en el tercero, pero en el tercero. Pero la vida se hizo así. Para el panathinaicón, y han sido un gran gol todos los jugadores. El Prasident. Giannoulis. Recibemos a Larsson. En el shoot, un gran gol de Diouce. ¡Foferó el gol de Diouzev! En el corner, el bala va a los Stevenes y en la cabeza, en la dígdia. De un primer alcalde de Pau, es el que se destaca la bala en la dígdia. ¡Predece el Gáll, el Gállos en la región, con una relación con la Fonera! que se sacó desde el Teólogo Farniogiannis. El Moutini, el gol de nuevo. El Kotarski, el gol. El Belmón, el gol. 1-1 en el tercero de los ganaderos. Un gran gol de Belmón. El Moutini, el gol de Belmón. La Valencia, el gol del gol. El gol. 2-2 para el Bauch. El Portugal está enfrentado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!